Con una muestra cultural de todos los proyectos que se desarrollaron durante el 2016, Casa Basis Fondasio realizó el cierre oficial de sus actividades. Bueno, sentimos que hicimos un muy buen trabajo en bienestar de la comunidad, logramos impactar positivamente este territorio y esta UPZ, a través de nuestras cuatro líneas de acción, que son el tema de educación, logramos hacer una cooperación educativa entre el liceo francés, que es un colegio rico con el Monteverde, logramos llevar a cabo la construcción de 20 casas para la gente que tenía necesidades habitacionales, el mejoramiento de la quebrada y de ecocuadras con el reciclaje sólido y el beneficio a la salud de abuelos, adolescentes y niños, que nos permitieron realmente poder hacer un trabajo muy importante para la comunidad. La organización planea seguir desarrollando actividades que favorecen, a la comunidad y para el 2017 se propone desarrollar un proyecto de bilingüismo. Bueno, en el 2017 vamos a intentar que el Monteverde instaure la lengua francesa como una posibilidad también de aprendizaje de la cultura, del idioma, de la lengua. Y vamos a edificar 12 casas con la comunidad y vamos a intentar hacer que el trabajo que estamos haciendo se fortalezca. Y en el tema ambiental vamos a ir fuertemente en la recuperación de la quebrada la sureña. La Casa Oasis Fundacio está abierta para todos ustedes, cuéntenos un poco qué necesitan y estaremos a la escucha. Y queremos desearle a todos ustedes en esta Navidad y a final de año las mejores fiestas, pasar en familia, estar juntos, rodearse, quererse y expresarse el cariño y el amor.